Al menos 61 personas murieron ayer al estrellarse el avión de pasajeros de Flea Dubai en el que viajaban en el aeropuerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia, informaron fuentes de los servicios de emergencia a medios locales. En el Boeing 738 viajaban 55 pasajeros, 4 de ellos niños, y 6 tripulantes, que murieron en el acto cuando el aparato chocó violentamente contra la Tierra, según las autoridades aeroportuarias. El aparato sufrió el siniestro en su segunda maniobra de aterrizaje debido a la falta de visibilidad provocada por una densa niebla y el fuerte viento reinante. Al parecer, todos los pasajeros del Boeing eran ciudadanos rusos que habían disfrutado de sus vacaciones en Dubai, la ciudad más importante de los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades descartan un posible incendio como causa del accidente, y el comité de instrucción confirmó que la explosión se produjo cuando el Boeing se estrelló contra la pista de aterrizaje. Más de un centenar de efectivos de los servicios de emergencia rusos se personaron en el lugar del siniestro para extinguir el incendio y buscar posibles supervivientes, aunque fuentes aeroportuarias consideran improbable que alguien pudiera sobrevivir. El aeropuerto de Rostov del Don, uno de los más grandes del sur de Rusia, cerró sus puertas nada más ocurrir el accidente, por lo que los aviones que debían aterrizar en sus instalaciones fueron desviados a la ciudad de Krasnodar. Krasnodar Krasnodar